Hoy es 20 de julio Jesús mío Una vez más delante de ti Vengo a adorarte Vengo a darte gracias Tengo el profundo deseo de acercar en este momento mi corazón al tuyo Debo confesarte Señor que me encuentro un poco agotado, cansado De tanto ajetreo diario Y quizás la rutina desgaste Como me alienta solamente saber que hoy Tú me vuelves a decir Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados Yo les daré alivio Aquí me tienes Quiero descansar en ti En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados Y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga es ligera Evangelio de Mateo capítulo 11 Del 28 al 30 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tantas veces hemos encontrado esta expresión De el yugo de Jesús Y seguramente lo primero que viene a nuestra mente Es lo pesado de la vida O tantas situaciones más O circunstancias El yugo de Jesús Es yugo de amor Y esto es una garantía de descanso A veces Nos pesa la soledad de nuestras fatigas A veces estamos tan cargados del yugo Que ya no nos acordamos De haberlo recibido del Señor Esto es muy bueno Mencionarlo para Quienes son casados Para quienes son consagrados El yugo es amor Nos parece solamente Nuestro Y cuando hacemos que eso sea nuestro Pues nos arrastramos como bueyes cansados En el campo arego Abrumados por la sensación De haber trabajado en vano Cuantas veces has hecho cosas Y parece que las cosas no No resultaron O fueron totalmente estériles Trabajamos en vano No Hay que aprender a Aprender de Jesús Aprender a ser como Jesús Manso y humilde Esto de entrar en la mansedumbre Y en su humildad Significa contemplar su obra Y es lo que tenemos que poner ahora Tu vida Mi vida Las dificultades Mis circunstancias En el suave yugo del Señor Recuerda Esa identidad Que te hace Llevar la cruz de todos los días Hagamos hoy un propósito Y trata hoy De tener una muy buena relación En caridad Con las demás personas Que quizás de pronto No sean tan simpáticas Para ti Creo que ahí es donde Tenemos que aprender Nosotros a relacionar Esto de imitar La mansedumbre de Jesús No lo mires Como tú lo miras Míralo siempre Mírala siempre Con los ojos de Jesús María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Te acompaña siempre Que tengas un feliz día Mírala siempre 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 Mírala siempre